Música Como empresario gastronómico de Puerto Madero, quiero que me hagas una radiografía, si te animas, al momento tan particular que están viviendo. Hemos visto en grandes titulares, tanto en medios escritos como en medios audiovisuales, de que Puerto Madero está sitiado, Puerto Madero está bloqueado, y realmente ante ese comentario, el público no concurre a los establecimientos gastronómicos que todavía tenemos la posibilidad de recibirlos. Vos indudablemente y con mucha claridad te estás refiriendo a un momento que fue quizás el pico más adverso, lo que padecieron durante la realización de la OMC, pero estamos en fin de año, ¿Cómo están preparados como para poder trabajar durante esos meses, más allá de enero y febrero? Mirá, me haces una gran pregunta y me das pie para comentarte que hoy por la mañana hemos estado reunidos en el Ministerio de Turismo de la Nación, que ha propuesto acompañarnos a la gente de Puerto Madero, y que hagamos un trabajo en conjunto con el ente de turismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de nuestra querida asociación. O sea que tenemos proyectos importantes, pero yo considero, Oscar, esto lo hablo con conocimiento de causa y por la relación que mantengo con todos los empresarios de la zona de Puerto Madero. Puerto Madero es una zona maravillosa, es una zona que es un ícono internacional, ¿no es cierto?, donde convocamos y traemos turismo de todas partes del mundo y fundamentalmente de nuestra querida República Argentina. Y que ya es un hecho, es una realidad, que producto de la obra de Puerto Madero, la famosa autopista del Bajo, que a futuro va a ser maravilloso, va a ser importantísimo, va a engalanar nuestra ciudad, va a embellecer la zona de Puerto Madero. Pero de aquí a dos años, los comerciantes de Puerto Madero, ¿en qué condiciones llegamos aguantando la obra de semejante magnitud? Hasta ahora no nos han cerrado la puerta, nos atienden permanentemente, nos escuchan. Estamos involucrados en una mesa de trabajo donde hay cuatro patas, donde está AUSA, Ministerio de Obras Públicas, Corporación Puerto Madero, Tránsito, y hoy estamos convocados nosotros, en mi persona, como representante de la asociación, para generar y charlar y poder compactibilizar con ellos, ¿no es cierto?, e informar al corredor gastronómico de Puerto Madero de las distintas medidas que se van a tomar durante el proceso de la obra. ¿Ves alguna luz para poder funcionar? No, no lo veo, Oscar. Y nosotros lo que necesitamos es tener condonaciones en impuestos, que nos acompañen con AVELE, que tengamos la posibilidad de pagar un ingreso bruto reducido, porque acá te estoy hablando de quebrantos, no te estoy hablando de que vamos a perder plata, o que dejamos de ganar plata. Son negocios que tienen un punto de equilibrio muy alto, ¿no es cierto?, y realmente por debajo de ese punto de equilibrio, donde tenés mano de obras en distintos establecimientos, a vecinos nuestros, 120 personas hacia la derecha, 120 personas hacia la izquierda, para no darte nombre de los establecimientos, 75 en el que yo regenteo, donde tenés realmente núcleo familiar es importantísimo, a men de los costos extra. Dejemos de lado la cantidad de empleados que podamos tener cada uno de nosotros. Recién me acabo de encontrar con el Vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y me dice que ellos no nos pueden acompañar con ningún beneficio, nos pueden escuchar, nos pueden atender, porque obras hay en toda la Ciudad de Buenos Aires. Aprovecho este medio para desear un buen fin de año, y que la pasen todo muy bien, y un feliz 2018. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires te invita a vivir el carnaval en las diferentes avenidas porteñas a partir del sábado 20 de enero de 2018, los fines de semana hasta el 13 de febrero, con los cursos que funcionarán en diferentes barrios de la ciudad, incluyendo el desfile de murgas con sus coloridos trajes y su contagioso baile. Para mayor información, ingresá a www.carnavalargentina.com.ar Fito Páez llega al Luna Park para presentar las canciones de su aclamado nuevo disco, La Ciudad Liberada, y sus clásicos de siempre que ya son parte de la historia del rock nacional. El nuevo álbum contiene 18 canciones de su autoría, con todo su abanico de poesía, música, historias, climas y visiones. El 28 de abril de 2018, en el Estadio Luna Park, avenida Eduardo Madero 470. La talentosa orquesta cubana llamada Buenavista Social Club, integrada por Omar Aportuondo, Elíades Ochoa, Guijaro Mirabal y Barbarito Torres, presentan su Tour de la Dios en Argentina, con sus melodías elegantemente esculpidas y los cálidos ritmos acústicos de estos notables músicos, que podrás apreciar el 17 de mayo de 2018 en el Estadio Luna Park. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.